You got me going out of my mind I've got to see you one more time Un pequeño descansito yo creo Porque después de 4 meses trabajando en un vídeo Creo que me lo merecía Pues estamos aquí gente, en un nuevo vídeo por el canal En esta ocasión vamos a jugar Sonic Utopia, que por qué Sonic Utopia Diréis, bueno, ya sabéis que hace tiempo Fue en los Game Awards se mostró El trailer de Sonic Frontiers Y en la página se confirmó que va a ser un juego Oh, atención, de mundo abierto Y entonces claro, creo que Es bastante conveniente ahora mismo Pues jugar un poquito aquí al Sonic Utopia y probarlo Porque además nunca lo he subido realmente Y creo que, pues sí, es una buena ocasión para hacerlo Quería pensar, quería en un principio Subir Green Hill Paradise Act 2 Pero de momento no lo voy a subir Porque lo he probado un poco y no me termina de convencer No me gusta o no sé qué pasa Que a mí, no es que me vaya mal el juego Sino que siento que algo raro le pasa Y como que no termino de jugar bien, ¿vale? Así que bueno gente, vamos a darle sin más A Play Y a ver qué nos depara Este fan ya lo he jugado, pero creo que vamos a ver Que realmente es bonito Ya os digo, gráficamente es muy bonito Green Hill Zone, oh, sí Y uh, mira Un Sonic así Súper chibi Súper, súper genial Creo que está basado en En el Sonic de la OVA, ¿no? Imagino que sí Pero bueno Ya lo veis Aparte de que tengo que decir Que me acabo de fijar De lo expresivo Y lo bien animado que está todo O sea, es súper cartoon Es muy guay realmente Uy, espera aquí, ¿qué pasa? No sé Bueno, no pasa nada Ya lo veis Eh, a mí Eso sí Todo lo que sí me gusta mucho el remix Esto de Green Hill Muy bonito y muy hermoso Diría que es de mis favoritos Aunque si llegara a gustarme tanto Como el de Green Hill Paradise Act 2 Pero bueno O el de Green Hill Paradise Act 1 Que eso también es bastante bueno Pero ya lo veis gente Es efectivamente Una especie de Sonic En mundo abierto Joder Es que mirad la animación de las flores Es todo muy cartoon Y me gusta muchísimo la estética, ¿eh? Es genial La verdad ya lo veis Y tenemos una especie de Home In Attack Que es más bien Un acelerador A los Sonic 4 Episodio 2 Digo que ha sido uno En general, ¿no? Y lo único que me molesta Un poco es la cámara Es como me marea muchísimo No sé si es la sensibilidad o qué Y si eso luego la cambio Pero ya lo ven, gente Mira la cascadita ¿No se mueve? Tiene como el efecto De la espuma Pero no Pero como que no se mueve No tiene animación Pero al agua sí Qué raro Bueno Y ahí tienes los enemigos, gente Podemos, como veis Hacer una especie de Home In Attack Que no creo que termina de ser Un Home In Attack Tenemos espindas En fin Es básicamente Como si Una manera de adaptar Las físicas de Los primeros Sonic clásicos Pero al 3D Básicamente Es Yo diría que lo mismo Solo que con un Home In Attack Con acelerón En fin Cosas Para hacerlo disfrutable Y a mí Soy el primero que reconoce Que me gusta muchísimo La idea y el concepto Me ha gustado siempre muchísimo Eso me cae una cosa Tenemos las típicas curvas Colinas Lo típico Y Acabo de decir que todo se siente Pues bastante bien Ya os digo Es todo muy responsivo Yo diría que está mejor Que Green Hill Paradise A todos Porque fijaos Si mirad que rodáis por aquí Podemos rodar ¡Woo! Y tiene la misma física La inercia Lo tiene todo Me parece una traducción Muy buena Y me apena mucho Porque para el que no lo sepa gente Este proyecto se canceló No recuerdo por qué Pero vamos Es que no está en desarrollo nunca Y no creo que salga nunca la luz Porque está cancelado Pero ya lo veis Es un Sonic en 3D Con estética así Super cute Super kawaii Super cartoon todo Y muy colorido Realmente sí Muy Sonic la verdad Sobre todo muy Sonic clásico Tenemos los loopings Que aquí sí me gusta Que sean automáticos O sea Muy basado Sonó eso Pero ya Ya sabéis Tenemos aquí Un escudito En realidad Todo luce muy bien Se juega muy bien Y suena genial O sea Es como Vamos El sueño De muchos fans De la era clásica Y no es para menos Y Porque realmente Se juega todo tan bien Y se disfruta tantísimo Y mira que mi saga favorita No es la de los clásicos Yo soy más de la Dark Age En plan Ya sabéis 2006 Digo 2005 2010 Más o menos Que es lo que duró Creo que desde los Avengers Realmente Pero para mí Este es el salón de Hecho Y realmente Soy más fan de esa saga Pero Disfruto igual muchísimo Porque Es muy guay Y me parece Pues es un concepto Buenísimo Y que me apena mucho Que no dejas Que no llegase a ser más Porque tiene potencial Además de que Creo que por aquí Estaba Estaba una especie De zona de los Barremin Que creo que es aquí Creo que es aquí Miran Ah no Vale Esto no era lo de Y esto es otra zona Esto es como Ah vale Esto es lo del tutorial Es como la zona del tutorial Que sale así Con los controles Y tal Que son unas imágenes Que vienen Así Pues esto es Esto es Esto es una de las zonas Pero juraría Que hay una Que está los Barremin Bueno juraría No sé que existe Sé que existe No es ningún efecto Mandela Yo lo he llegado a probar En su momento Cuando lo jugué Y wow Pero realmente Es todo muy bonito Así que vamos a seguir Probando un poquito Chicos Ya os digo Es solo un acto Lo cual es una pena Porque es que tío Miras el looping Eh Todo Los rings Es que los gráficos Pero sucede la jugabilidad Las físicas Y lo bien Que está hecho todo A ver Frontiers Obviamente no creo que sea así Obviamente para empezar Tendría el Sonic moderno Porque eso ya se ha visto Que va a ser así Porque ha mostrado Imágenes in game Así que Eso es obvio Pero igual Creo que algo así Más a los Sonic GT Podría funcionar Muy bien Solo tienen que saber Exprimir bien El concepto De mundo abierto Y ahí Yo creo que tendríamos Eh El mejor Sonic Desde Atleash Que no digo A mi me gustan los Wall Y toda la cosa Y también me gustan Fortes Pero Bueno Se quedaba un poco lejos De lo que habíamos visto En Atleash y Generations Aunque bueno Generations para ser Un jugador de aniversario Está bastante bien Pero en historia Ya sabéis Se queda un poco corto Es un Sonic en toda regla Pero en 3D Y esto yo es lo que digo Es un sueño Es como un regalo Para los fans Una carta de amor Hacia Sonic Y hacia la comunidad En general Porque es Sencillamente Lo que mucha gente Esperaría de un Sonic O lo que muchos Nos gustaría ver Un Sonic en 3D Que se sienta Como los clásicos Y hombre No es que Ya os digo No es que no me gusten Los juegos clásicos Los juegos en 3D Que hemos tenido de Sonic Pero Si que es verdad Que esto Es como lo que Nunca pudimos tener Y lo que Mario Por ejemplo Si tuvo Una traducción Mejor Y más fiel A los clásicos Porque la música El como se juega Y no sé Gente todo Que ya veis que No estoy siguiendo Ningún camino Porque esa es la cosa Es un mundo abierto Es un maldito Mundo abierto Literalmente Solo que En actos Pero igual Es muy guay Y me apena muchísimo Que esto se haya cancelado Porque tenía tanto potencial Que joder Ojalá Algún día retomen el proyecto De la forma que sea De verdad Porque esto tenía potencial Para Muchísimo Más Pero bueno Ya veis Podemos rodar Y algo no son señales Que tenemos el super Pillout A ver si lo Puedo ejecutar En alguna zona Así que quede guay Ahí lo veis ¡Woo! Ya lo veis ahí Pues corriendo Felizmente Es la sensación No solo eso De 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 lo que es la satisfacción De Poder rodar Y cargar la inercia Y ir más rápido Sino además La sensación De libertad Algo que Sonic Que en Sonic También ha Es algo que representaba También muy bien Y aquí Lo siento Mejor que en ningún juego Y me gusta muchísimo Se siente muy Sonic Demasiado Me gustaría ver Más niveles Así Pero bueno Ya sabemos Parece tal parece Que eso nunca podrá ser Venga Veis ahí Tenemos otro looping Y creo que también Se puede ir bajo el agua Ahora vamos a esperar Un poquito bajo el agua Así que a ver Venga A ver Vamos el looping Así Bueno No me ha salido bien Pero bueno Me he caído encima Pero ok No pasa nada Igual Vas aquí Jugando Encima Aquí no es muy difícil Los controles son sencillos En fines Es un fun game La verdad Bastante bueno Tengo que decir Y ojalá en algún día Ver más cosas De este fun game Porque tenía tantísimo potencial Joder Para que luego Para que luego Haya gente y medios Diciendo Que el fandom Es una mierda Y luego ves Que a ver Hay gente horrible Desde luego Pero Hay gente talentosa Que hace estas cosas Y realmente Me deja pensando Dios Que bueno Podría ser Ver un Sonic así En serio Y ya lo veis Por aquí vamos Rodando Consiguiendo niños Vamos Es maravilloso Y esto es Vamos Creo que es lo mejor Que hemos tenido de Sonic A ver En años Bueno Que digo Que digo Perdonad Perdonad mi barbaridad Que a veces Se me salen las cosas Y ni lo pienso Pero vamos Creo que en cuanto a fan Diría que si Es de lo mejorcito Que he visto Es tan Sonic Todo En general Que vamos Yo creo que esto Cualquier fan de Sonic Debería tener la oportunidad De jugarlo Aunque sea alguna vez En su vida Porque esto Esto es maravilloso Y me encanta De hecho es que Desde la primera instante Que lo probé Y lo jugué Me di cuenta Del potencial Y de lo bien Que está todo esto De lo bien Que está hecho Y de lo bueno Que podría ser Un juego completo Pero bueno chicos Voy a tratar Antes de acabar el vídeo Que ya os digo Tampoco quiero que se haga Un vídeo aquí De 20 minutos Así hablando un poco De Uy La traducción De Sonic Al 3D No sé qué No quiero que tampoco Se transforme En algo así Así que Voy a ver si encuentro Labyrinth Y si no Pues vamos Y si no Pues ya vamos a la meta A ver si la encuentro Ahí está la cosa también Es enorme Es que este mapa es enorme Pero vamos Lo que yo digo gente Creo que es Vamos Algo maravilloso Es algo que tiene Mucho potencial Y que si se hiciese bien Podría llegar Muy lejos Algo así Porque a ver Frontier Yo no sé cómo va a salir No tengo idea Si habrá Turbo Serán Serán Al origen El parado Exacto 2 O será algo más Utopia Yo creo que van a tirar Un poco por inspiración A Breath of the Wild Y otros juegos de mundo abierto Que al final Es precisamente Lo que pedía la gente Un Switch de mundo abierto Al más puro estilo Breath of the Wild Shadow of the Colossus Assassin's Creed O ese tipo de juegos Pero de todos modos Lo que no sabemos Es cómo van a traducir La actualidad Yo creo que Turbo Turbo no creo que haya Será cuestión de De ver Y esperar Hacia el final De 2022 Porque imagino Que será ahí Cuando saldrá Y Dios En serio Que quiero buscar Dónde estaba Labrín Que creo que era En la zona para allá Ahí por la derecha Creo que estaba Así que vamos a ver Si lo Si lo logro ver Y es que Me podría tirar Horas Y horas jugando Porque Es muy Es que es genial Todo Realmente Es Es el sueño Y la verdad Que jamás pensé Que podría Estar vivo Para Jugar esto Porque por más Que lo mire Es maravilloso Me gusta muchísimo Todo Y creo que no Encuentro ningún fallo Así que Bueno Me persigue El bicho este Madre mía Que pesado Oye La verdad Que esto Nunca me he dado cuenta De lo bien Me gusta el concepto De que el bicho este De que el camaleón Te persiga O sea Porque en fin Hacía algo similar ¿Verdad? Que iba por ti Y te disparaba Pero Esto Si no me lo esperaba Y la verdad Me acabo de dar cuenta Que ahora Tampoco soy aquí El profesional El que más sabe De Sonic Utopia Ni nada así Para nada Pero igual Es muy guay Todo Es muy bonito Y me encanta Así que bueno Creo que por allí estaba Solo tengo que conseguir Llegar hasta allí Y creo que sé Por dónde Así por aquí Pum Perfecto Venga Yo creo que subiendo Sí Porque está aquí el muelle Y todo Así que será Será así Seguramente Digo yo que será así Así que Uh Uh Let's go Vale Pues aquí Esta zona más De que no me hemos probado mucho Diría yo O esto es el inicio Es que me recuerda Pero como que no es Por lo que yo creo que Gente Que si no lo encontramos Ya aquí Pues exploramos esta zona Y vamos a la meta Porque Ya os digo Tampoco Eso van Que da mucho para hablar Pero tampoco es que tenga Mucho contenido Por lo dicho Se canceló Pero es que estoy convencido De que por aquí Tiene que estar Labrin Si no estaba en esa zona Por aquí por huevos Lo que no sé Si era bajo el suelo O Uy En esas pescadas Puede ser No En estas pescadas No porque ni siquiera Puedo atravesarlas Lo cual me es un poco De decepcionante A mi me gustan también Otros fan games Como GT Que siento que tienen Unas físicas también Muy interesantes Y me gusta muchísimo Que también lo digo Porque GT También me encanta O sea gente Tiene una física buenísima Se siente también muy Sonic Pero esto Esto es diferente Esto es un lavado de cara Muy bueno De los Sonic clásicos Es Vamos Es que no sé ni cómo Digirlo Es Yo lo he dicho De muchas maneras Pero Es que no le encuentro Mucho fallo Quizá la cámara Principalmente Y el diseño de Sonic Que bueno Queda Pero creo que Quizá no es Lo más Sonic Es decir Es como que tiene Un estic así Todo muy guay Y entiendo Que no tiene que ser Fiel tampoco O demasiado O sea Bueno Si puede ser fiel Tiene que serlo Pero hombre Que se siga sintiendo Sonic Y esto desde luego Siente muy Sonic A lo que voy Es que creo que Hombre Obviamente un juego original Yo no creo que Tiren por una estética así Yo diría que Esta toma de estética Un poco por limitaciones Incluso Pero no sabría deciros Y hombre Y si no es ahí Si no es por allí arriba Que no sé ni cómo se llega No tengo ni idea De por dónde O sea O sea Vamos Sé que es por algún lado Vamos a tratar de Hacerlo De llegar Si es que lo logramos Pero yo creo que Estoy haciendo un poco el imbécil Porque es que no consigo Absolutamente Nada No logro Llegar a ningún lado Y no sé si va a estar por aquí Ya me he caído Así que igual A lo mejor es ir ya Por la meta Gente que tampoco Quiero ser muy largo Este vídeo Ya que me voy a llegar A lo mejor unos 15 minutos Así que vamos a ir dejándolo O incluso estaría por allí arriba Nada Es que no sé No sé No llego De todos modos Gente si queréis saber Dónde está lo del laberinto Está en Youtube Que ya os digo Es una mini zona Que no tiene mucha cosa Así que no le voy a dar Mucha importancia Dejo Vamos a tratar de llegar Que ahí está la meta Vamos con el super pila Y aquí termina la demo Básicamente Gracias por jugar Sí Esto sería Esta pantalla Y diría que nos devuelven A la pantalla de título Es bastante sencillo Pero la verdad A mí me gusta bastante jugarlo Me lo pasa muy bien Así que Perfecto Pero bueno gente Espero que os haya gustado mucho Este vídeo sobre Sonic Utopia Sobre la demo que existe Hasta el momento De este proyecto Ya sabéis Si queréis ver más contenido así Darle like Apretar el botón de like Reventarlo Y suscribiros a mi canal Para no perderos Más contenido así Me trago yo solo Pero bueno también Si queréis saber más cosas sobre mí Tenéis mis redes sociales Twitter Tik Tok Y Y Discord Pero ya sin más gente Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete!